Qué extraño es el paso del tiempo, qué rápido avanza y qué lento a la vez. Si echamos la vista atrás, parece que el confinamiento empezó hace sólo unos días, o quizá ya varios siglos, quién sabe. El caso es que las supuestas dos semanas sin colegio se convirtieran en casi tres meses, y la vida de divertimiento y relax que nos creíamos que íbamos a tener resultó ser un tiempo de confinamiento, de convivencia intensa en casa, de lucha contra la enfermedad, contra el miedo, contra la soledad. Se vaciaron las calles y se llenaron los hospitales, y el mundo se volvió un lugar distinto. El cole en casa ha sido complicado, todo hay que decirlo. Nos ha costado un montón mantener un horario y gestionar nuestro tiempo. Nunca antes habíamos dependido tanto de nosotros mismos, y a veces ha sido súper difícil. Si nos despistamos un poco, si algún día no logramos concentrarnos o nos saltamos a alguno de los pasos que nos indican desde el cole, nos quedamos hundidos bajo una montaña de deberes, y luego a ver qué la salvaba. La sensación de que no aprendíamos ha sido terrible. Echábamos de menos las clases en las que los profes entraban y nos explicaban la asignatura, y los pasillos en los que comentábamos dudas y chorradas de todo tipo, y aprender como siempre lo habíamos hecho. Hasta echábamos de menos perder el tiempo y que nos castigaran por comer chicle o por lo que fuera. También ha habido cosas buenas, claro. Y ahora, echando la vista atrás, nos damos cuenta de que el aprendizaje es como un duendecillo travieso, que se siente entre nosotros sin que nos demos cuenta. Gestionamos mejor nuestras agendas, leemos los enunciados con más atención, comprendemos las indicaciones sin tener que preguntar y repreguntar hasta el infinito. Y hemos descubierto nuevas facetas de los profesores, de nuestros compañeros y familiares, que nos han sorprendido una barbaridad. Ah, y somos todos unos máquinas con la tecnología. Sí, se cerraron las puertas, pero se abrieron las ventanas. La polución disminuyó, la naturaleza se tomó un respiro, y en el interior de las casas aprendimos a gestionar mucho mejor nuestro tiempo, y a mirarnos a la cara sin temer al aburrimiento. Conocimos a algunos de nuestros vecinos, pasamos más rato en familia, inventamos juegos, cocinamos juntos, descubrimos los balcones y los cerrados, tocamos instrumentos e hicimos gimnasia. Las pantallas, sorprendentemente, nos acercaron a nuestros seres queridos, y la creatividad se abrió camino de mil y una formas distintas, para hacernos más grandes y más fuertes como sociedad. Nunca olvidaremos este tercero de eso confinado, tan especial. ¡Gracias!